En otro paso de Clío, esta vez entre la calle de José María Pino Suárez y República del Salvador, esta vez para, pues, revisar este, en anterior momento, placa, ahora, pues, toda una pintura a través de mosaicos, que, bueno, narra el encuentro entre el Tlatoán y Moctezuma, y Hernán Cortés se dice que en este lugar, entre lo que ahora es el Hospital de Jesús y el Templo de Jesús Nazareno, pues, se dio el primer encuentro de estos dos personajes, Moctezuma y el conquistador Hernán Cortés. Anteriormente aquí solamente existía una placa que daba cuenta del encuentro. Hace muy poco, estamos en 2017, tal vez tenga alrededor de dos años, fue colocada esta estructura de mosaicos que narra el encuentro y que, pues, más o menos recrea el momento de esta circunstancia histórica que se dio en este lugar. Fue alrededor del 8 de noviembre de 1519, según los testimonios de la época, las cartas de relación escritas por Cortés, que se da el encuentro entre el Tlatoani, que ya esperaba la llegada de los españoles ya vistos por los espías indígenas que se acercaban a la metrópoli de México-Tenochtitlán. Y que, bueno, pues, ya sería el inicio de varias batallas. Bueno, al principio la recepción y después serían las batallas que darían origen al conflicto de la conquista. Y, bueno, observamos danzantes. Bueno, pues, por un lado Moctezuma en Andas, de fondo el lago de Texcoco y de este lado, pues, a Cortés y sus huestes de soldados. Bueno, este fue otro paso de Clio. Nos vemos en la próxima.